¡Hola! Bienvenidos a vuestro canal de Juguetes y Diversión. Yo soy Álvaro y esto es aquí Juguetes. Hoy vamos a continuar con la colección de Depredadores Constrictors. Ya sabéis que la podéis encontrar en los kioscos y en la web de Triciclo Editores. Pero antes de comenzar el vídeo vamos a mandarle un saludo a mis abuelos. ¡Mirad! ¡Qué suerte he tenido! ¡Que no se ha entrado la King Cobra! ¡La Cobra Real! Y esta cambia de color al sol. ¡Mirad! ¡Es exacto! El dibujito que tiene en la espalda de la carita sonriente. Bueno, detrás de la cabeza. Aquí veis la King Cobra, como está levantada hacia arriba. La Cobra Real es la serpiente más venenosa y larga del mundo. Puede alcanzar los 5 metros de longitud. Su veneno puede causar la muerte a un elefante o a 20 personas juntas. Está dotada de un olfato muy desarrollado. Cuando recibe el olor de la presa se acerca lentamente y lanza su ataque definitivo. Y después se la comentara. Venga chicos, vamos a ver cómo cambia de color el sol. Vamos a ponerle aquí al sol que hace mucho frío. ¡Mirad! ¡Se está volviendo más rosita! ¡La King Cobra! Su hábitat natural son las selvas tropicales. Venga chicos, vamos a continuar con la colección de depredadores constrictos. A ver cuál nos entra ahora. Parece que es una serpiente. Es de color marrón. ¡Hala! ¡Si es la pitón reticulada! La pitón reticulada es de color amarillo dorado. Con manchas negras. Con sus 9 metros de longitud, es un auténtico peligro para aquellos que se aventurean por los cursos de agua de los bosques lluviosos. Y puede llegar a pesar 140 kilos. Se alimenta de presas de gran tamaño, como caimanes o antílopes. Aquí lo estáis viendo, cómo se mueve para cazar a alguien. ¡Mirad! ¡Tiene los colmillos pintados de blanco! La cabeza en forma de rombo, con los ojos negros. Y la boquita, que parece que se han pintado de color rosita. Suele acercarse silenciosamente a su presa. Pues vamos a dejarla aquí, al lado del calamar gigante, que parece que le está mordiendo uno de sus tentáculos. Vamos a abrir este otro sobrecito de depredadores constrictos. A ver qué sale. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Es un cocodrilo! ¡Qué patas más grandes tiene! Y el hocico, ¡qué pequeñito! ¡No es un cocodrilo! ¡Es un aligator! Luego vamos a ver las diferencias entre cocodrilo y aligator. Los aligators son reptiles que viven en los ríos y en los pantanos de América y China. Pueden llegar a medir aproximadamente 4 metros. Mirad, chicos, la diferencia entre cocodrilo y aligator. El cocodrilo es el que está en la parte de abajo. Al contrario de que los cocodrilos no soportan el agua del mar. Cuando cogen a sus presas, las agarran y las arrastran al fondo, al fondo del agua. ¡Hala! ¡Que me está comiendo el dedo este aligator! Las crías de los aligators nacen de los huevos, que son los que pone la mamá. Entonces son animales ovíparos. Aquí veis cómo lo hincho. Y mirad por aquí abajo con esas rayitas tan chulas de color carne. En el agua pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Vamos a dejar a este aligator al lado de la serpiente, a ver si se come alguna que parece que tiene hambre. Vamos a ver el siguiente depredador constrictor. Mirad, nos ha tocado una serpiente de color marrón con unas rayas. Tienen unos colmillos de color blanco y se llama la culebra de cuatro rayas. No es una serpiente, es una culebra. La culebra de cuatro rayas se puede encontrar en bosques de Italia, Europa. Mirad, aquí veis una foto de la culebra de cuatro rayas. Y aquí estáis viendo otra que se ha quedado metida en este cubo. Es muy bonita de color marrón. Se mueve con gran agilidad entre los árboles, gracias a la fuerza de su cola. Y se abalanza sobre las presas como pájaros, ratones y conejos. Y los va estrangulando lentamente, porque es un animal constrictor. Es una serpiente diurna, así que por las noches se quedará dormidita. Amiguita, aquí estáis viendo las cuatro rayas que tiene sobre su piel. Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis darle al like, al me gusta y al compartir. Espero que os haya gustado esta colección de depredadores constrictos. Adiós amiguitos, bye bye. Adiós amiguitos.